Si yo tuviera que definir mi proceso de diseño con una canción, ¿qué canción sería? Está muy difícil eso. Híjole, hay muchísimas canciones. Yo sí sé. A ver, yo sí sé. Mi proceso de diseño se definiría con la canción de Holocin de Bonibert. ¡Horale! ¡Ay, sí! ¿Qué onda? ¿Tú? Yo, No Curse Go de Arcade. Este, yo creo que diría Porcelain de Moby. Dí la verdad. ¿Sí? ¡Bichota! ¡Bichota! ¿Te gusta Karol G? Me gusta Karol G, pero solo me gusta una canción, pero no define mi estilo de diseño. ¿Cine de arte independiente? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, yo no sé! Una chick flick. Un romantic comedy. Sí, sí, sí. Algo ligerito, no tan thick. No, a mí me gustaría algo como el Hotel Budapest. O algo así. ¡Ándale! ¡Ándale, esa es una! Sí. O justo la que inspiró nuestro espacio, que es la de la película de Yves Saint Laurent, que es una película francesa. Claro. ¿No? Como justo esa inspiró como nuestro espacio. Entonces, una de esas podría ser. Como con música visualmente muy bonita, con un soundtrack increíble, como con mucho estilo. Muy extravagante, ¿no? Ajá. O sea, Gatsby Sosa, ¿no? Un poco. Sí, como muy glamuroso. Muy glamuroso. Tú eres muy glamuroso, obvio. Que no ves. Es un poco ecléctico. Súper ecléctico. ¿No? Es muy ecléctico, relajado. Y también como conceptual, yo creo. O sea, tenemos piezas, o sea, tenemos unas piezas un poco más tradicionales. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una mesa tapete, ¿no? Como tenemos piezas o esculturas que están hechas de petroeciclado. Tenemos las, ¿no? Como las bancas de piedra pigmentada, los tapetes también, ¿no? Como que es... Yo creo que ecléctico, arquitectónico, también, ¿cierto? Por el espacio. Relajado. Es como un espacio como relajado, ¿no? Realmente equilibrado. O sea, como que hay un equilibrio entre la decoración y la arquitectura. Que hay como un in-between, hay paz. Sí, hay mucho aire, ¿no? Sí. Entonces, sí, es como también divertido. Es muy lúdico, muy, ¿no? Es un espacio, de hecho, para... Que invitan la convivencia también. Exacto. O sea, que es un espacio que te invita justo a sentarte en el piso, a convivir como de una manera muy informal. Exacto. Yo soy Monserrat Castañón, de la Galería Angulo Cero. Le quiero agradecer a nuestro equipo, tanto al de la Galería, como el de Balmaceda y a Doc. A toda la gente que hizo posible este espacio. A Design Week por invitarnos y por darnos un espacio increíble. Y invitamos a todos a que vengan a conocer Design House. Yo soy Chema Balmaceda, de Balmaceda Studio. Y, pues, gracias a todos por haber hecho esto posible. Estuvo muy divertido. Ha sido una gran experiencia en equipo. Y espero se vea reflejado en el espacio y lo disfruten muchísimo. Yo soy Juan José Nemer, de Adoc. Y, pues, gracias, chavos. De nada, la pasamos muy bien. O sea, la verdad es que fue un ejercicio bien divertido. Gracias a Design Week por este espacio, por esta responsabilidad. Fue una enorme responsabilidad tener este espacio en la casa. Y los invitamos a que nos visiten. Y acuérdense que todos somos diseño. Gracias. E... ¡ demişamos! ¡Rosa!